Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Cuadrón de Ruedas, seguimos aquí en Lano Motos Hola, hemos venido a ver esta preciosa motocicleta que ya tiene más tecnología que las otras motos que hemos visto Una marca peculiar, JP1, yo me llamo Javier Pinargote amigos Y esta moto no es mía, esta marca no es mía por si acaso vayan a pensarlo amigos Pero hoy vamos a conocer más de esta motocicleta Precio, a ver, hay mucha gente que quiere empezar en el mundo del enduro, el mundo del cross Obvio está, obvio está amigos, que esta puede ser una muy buena opción Una moto que viene diseñada en ciertas partes, tanto la suspensión regulable, la suspensión delantera, la suspensión posterior El tipo de basculante, el tipo de suspensión de atrás, es en muchas cosas más Vamos a conocer más de esta motocicleta JP1, una moto, se la ve bastante bonita, me gusta ese anaranjado Similar a qué amigos, ustedes han de saber similar a qué, a una KTM Vamos a ver más de esta motocicleta Obvio está, no tiene la misma tecnología, es un motor económico Con características interesantes para empezar en este mundo de las dos ruedas Para darle al enduro, sin más, vamos a darle Bueno amigos, viéndola de lejos Claro, pueden decir, wow, una factory Pero no amigos, JP1 Una mascarilla, mira la calidad Se comienza a ver la calidad de estas motocicletas por la mascarilla amigos Se nota que tiene un buen compuesto, mira el guardafango para el enduro, para hacer la competencia Mira, reforzado en la parte de acá O sea, hay motos que cuestan un poquito más, pero es porque tienen mayor tecnología Tanto en sus plásticos, en cómo se han diseñado el tipo de suspensión, el motor, el carburador Todo amigos, todo, todo, por decirles así, todo Vamos a ver, en la parte delantera tiene una suspensión hidráulica invertida Precarga, perdón amigos Una suspensión precarga, regulable Aquí podemos ver, regulable La puedes regular dependiendo del camino que vayas a asestar O sea, por esa parte, bien Bien Un material muy lindo, muy atractivo Esta suspensión no es la misma que vemos en otras partes Y es más ligera Mira el recorrido que tiene, bastante prudente Mira el tipo, con ver el tipo de manzana Ya vemos que es una moto totalmente diferente a las motos normales, ordinarias Como la que están acá amigos Miren esa manzana, ordinaria, normal Y miren esta manzana O sea, se ve la calidad Se ve que han trabajado en esta motocicleta Tiene un mejor compuesto Cómo está distribuido el freno Vamos a ver, una mordaza delantera Con dos pistonsitos amigos Miren, ahí están los dos pistonsitos Una mordaza Con dos pistones Un disco de freno de una medida prudente Con ese diseño que le ayuda a refrigerar Tanto el disco como la pasilla Que tenga una frenada precisa Mira cómo está diseñado La suspensión de adelante Bien, bien Vamos, sigamos avanzando Sigamos avanzando con la motocicleta Deseamos que tenga precarga en la parte de aquí Mira sus clanes de aluminio Alivianados Para que sean buenos, resistentes Y algo importante para hacer deporte Que sean ligeros Cobertores de tanque Mira estos cobertores Se lo ven de un material agradable Esas rejillitas que ayuden a desviar el viento Al motor, al cabezote Necesitamos que eso esté en una perfecta temperatura Amigos El cabezote Donde está trabajando Todo el poder de la motocicleta Un carburador Mikuni dice Japonés Mikuni Usó un carburador ya de competencia Para esta motocicleta Se ve que Le han invertido dinero a esta motocicleta Tanto en la suspensión En el carburador Mira su escape Su exhausto No sé cómo le quieran llamar O sea Alivianado Se lo siente Se siente nomás Cómo va a trabajar re bien esta motocicleta A ver Veamos más sobre este motor Este motor es un CVE a cadenilla O ya está Todas estas motos a cadenilla Generan un mayor torque Una mayor fuerza Un mayor impacto Amigos Un motor claro está Con un árbol de levas Dos válvulas Un árbol de levas Dos válvulas Cinco velocidades de estándar Esta moto genera Una fuerza Normal A las demás Igual que la factory AK-47 El motor Veo que Tiene crash Casi siendo el mismo La verdad No les voy a mentir Amigos Un motor Que genera 18.5 caballos de fuerza Para empezar En el mundo Del enduro Se podría decir Es una perfecta combinación Mira aquí tiene un cobertor Un protector de motor De plástico Para alivianar el peso Creo que está de un buen material Si se lo siente de un buen material Vamos acá El chasis El chasis Es un chasis Anaranjado Expuesto Aquí tiene para prender la motocicleta El switch En la parte de arriba No lo tiene Tiene en la parte de acá Y tiene este plástico Si ven Este cobertor Para que no se pele El chasis Para que te ayude A recibir un impacto Si fuese una caída O algo por el estilo Mira Hasta viene Protegido aquí En la bomba de freno Y la bomba de freno Se la ve de muy buena calidad No es la típica Que vemos en cualquier parte No Se la ve Se la ve Amigos Se deja Ver la calidad De esta motocicleta Por doquier Mira la patita de freno Alivianada Con compuesto agradable Para que no se resbale El pie El zapato Esto es buenísimo Cuando se hace enduro Hay lodo Y se vuelve resbaloso Esto y Lo hacen bien Un basculante Miren este basculante De aluminio reforzado Wow 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 Y aquí es donde digo Hay tecnología Amigos Mira el tipo de suspensión Que tiene Y la suspensión También es regulable Y a gas Un gas precarga Y acá le pongo regular El resorte Para que sea más suave Más rígido Dependiendo Como quiera En que camino Van a hacer el deporte Me gusta Se ve bien Se agradece Cuando implementan Tecnología En las motocicletas Un acabado bonito Mira esto Mira este sticker 3M O sea Está bien trabajada La motocicleta Este templador de cadena Más eficiente Que los normales Mira este disco de freno También ventilado Como digo La manzana De la motocicleta Está muy bien trabajada Amigos Está muy muy bien trabajada Unas pastillas Una mordaza Pequeñita Pero eficiente Sí Eficiente De un solo pistón Se ve la calidad Me había olvidado De ver La numeración De la llanta Es 80 121 Adelante Bien Perfecto Diría yo Tiene un compuesto Medio agradable De lo que son Los pupos De la llanta A ver En la parte de atrás Tenemos lo que es Una llanta 110 100 Rin 18 Estos Por defecto Tienen Tubo Tienen tubo Amigos Estas llantas Tienen tubo Por defecto Aquí está el tubito Me gusta Mira como han cuidado Esa parte De por aquí Para que el lodo No vaya a entrar Todo en la parte De acá No se vaya a tener Un mayor desgaste Es más Si ven Esto que está aquí No sé si logran ver Amigos Esto Es porque la cadena A veces de los altos Puedes llegar acá Y la idea es Que tope aquí Y no esté sonando Haciendo Para ajustes Por esa parte Me gusta Me gusta Cómo está diseñada La moto Mira Mira todo esto Bonito Chévere Agradable Obvio está Estas motos No tienen portaplaca Estas motos No tienen direccionales ¿Por qué no lo tiene? Porque es una moto Para hacer deporte Amigos No es para ciudad Obvio Le puedes poner ciudad Pero tienes que cambiar La Catalina Mira Entonces aquí Es cuando digo Una buena combinación Tanto en la Catalina El motor Perdón El motor Y la Catalina Mira una Catalina 520 con 46 dientes Perfecto Habíamos visto una Y mira cómo está El combinado De Catalina Reforzada Negro y dorado O sea Está muy bien Trabajada esta motocicleta No sé Habíamos visto Una factory Motor 250 dientes Que era algo Exorbitante Algo Para mí Exagerado Amigos Mira Cómo está Bien diseñado Bien Trabajada esta parte Me gusta esto Me gusta Cómo está diseñada Esta motocicleta Mira Aquí Una guía de cadena Esto sabe llenarse De lodo Y esto le ayuda A tener limpia La cadena Guau guau Está súper bien Súper bien La verdad Eso como decía Se dejó De recalcar Por allá Esto de aquí Cómo está diseñado Mira esta patita De cambio Alivianada Retractil O sea Bien Señores JP1 Bien Una moto Muy bien Trabajada Se nota nomás Vamos a ver Mira cómo está diseñado El asiento O sea amigos Miren Para que no te ruedes Con facilidad Hay unos asientos Que son demasiado lisos Mire el compuesto Que tiene O sea Tiene esos detalles Que se agradecen En estas motocicletas Un tanquecito De plástico Para alivianar También la motocicleta Me encantó Esta moto Como que me voy a dedicar A hacer en duro amigos Aquí vimos Que se puede regular Esto ya lo habíamos visto En nuestras motocicletas Esto es para que Tenga oxígeno el tanque Y pueda bajar la gasolina Un volante regulable Igual de aluminio Alivianado Aquí está el freno delantero Con una manilla Vamos a ver la manilla Se la ve interesante Una Manguera normal La manguera si veo Que es normal La de freno Sería bueno Que la hubieran puesto blindada Encendido eléctrico Y aquí para apagar Se la ve bien Se la ve espectacular Esta motocicleta Por cierto amigos Se la ve súper bien Vamos a ver aquí La manilla de freno Mira la manilla de freno O sea Es otra cosa Es totalmente diferente A lo que se ha visto En estas motocicletas DAK47 Por ejemplo Esto ya se nota La diferencia Miren los puños O sea Son pequeños detalles Que hacen una gran diferencia Amigos Miren los puños Con este compuesto Con este material Para que se agarre ahí Y no se esté resbalando A veces hay unos Que tienen demasiado Resbalos Y todas de la hera Más lo que hace es fuerza La idea es ir haciendo deporte Pero que tenga un buen Una buena Un buen agarre a la superficie Wow JP Motos Trabajaste en esta motocicleta Y se ve que has hecho Un buen trabajo Bueno amigos Así como todo Tiene calidad Tiene sus cositas Sus detalles Así también hay un precio O sea Nada es regalado Amigos Ok Yo te voy a dar una moto De calidad Una moto que tenga Buenas características Buenos componentes Un carburador bueno Una suspensión Todo Pero tienes su precio Atrás de todo eso Tienes su precio A pesar que en esta categoría La veo un buen precio Tres mil setecientos sesenta dólares Está Para mí Está razonable He visto motos Claro Ya son otro tipo de motores Motores de compresión alta Motores de dos tiempos Pero Ya cuesta Quince mil Diecisiete mil dólares Esta moto te vale Tres mil setecientos Sesenta dólares Tres mil setecientos sesenta Algo así Ya me olvidé Pero para empezar En este mundo Eh Del deporte Para empezar Con una Con un bajo presupuesto Costo Beneficio Mantenimiento Es la mejor opción La verdad Es la mejor opción Para que tú entres En este mundo Y tengas una muy buena experiencia En este deporte O sea No le veo un pero A la motocicleta Díganme ustedes ¿Qué le mejorarían? ¿Qué le mejorarían A esta motocicleta? Sin más amigos Chao Buenas rutas Cuídense Nos vemos Hasta un nuevo video Chao La motocicleta La motocicleta